...con rango de la pelea, y le desea su salido, cantar y cantar, y cantar. El rango de la pelea, que no quiera conocer, y se lo ve en el pelo, en su ciudad, abajo de él, en su ciudad, y ya no vean, y ya la gente también. Música Hasta el gobierno llegó, donde estaba sentado, con rango de la muestra, en la que estaba cerrando, cuando le grita su tarda, que ya estaba guardando. Ay, mi seroné, mi seroné, mi hermana es tu lado El hierro no te gusta, muy grande de tus locales Cambié las maluchas, mi piezo pasada que te hablo Un placer no más de los correditos Se llama el corrido de Buenos Aires Para Diana Yona y para los amigos hermanos Se han cumplido un año más de casados De parte de su compa Luis Un placer no corrido de un canto que se salió El placer no me va a estar en el barrio de Andaluc Y no me va a estar en el barrio de Andaluc Y no me va a estar en el barrio de Andaluc Un placer no me va a estar en el barrio de Andaluc Y no me va a estar en el barrio de Andaluc Y no me va a estar en el barrio de Andaluc Y no me va a estar en el barrio de Andaluc Y no me va a estar en el barrio de Andaluc Y no me va a estar en el barrio de Andaluc Y no me va a estar en el barrio de Andaluc Y no me va a estar en el barrio de Andaluc Y no me va a estar en el barrio de Andaluc Y no me va a estar en el barrio de Andaluc Y no me va a estar en el barrio de Andaluc Y no me va a estar en el barrio de Andaluc ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!